Gracias por ver el video. Les comento que instructores de arte y personalidades de la cultura aquí en Mayabeque recuerdan el legado histórico de Hugo Rafael y Chávez Frías a través de su experiencia en la misión Cultura Corazón Adentro. Veamos los detalles a través del siguiente reporte. Las enseñanzas de Hugo Chávez retoñan cada día en la provincia de Mayabeque gracias al trabajo de la Brigada José Martí. Defensor de los valores culturales y la memoria histórica de los pueblos de América, Chávez es sinónimo de arte y creatividad para muchos jóvenes que tuvieron el honor de compartir con el hombre patria en la misión Cultura Corazón Adentro. Para nosotros ha formado mucho porque ha sido capaz o fue capaz de darnos esa posibilidad a través de lo que nosotros sabíamos hacer desde la cultura, poderla llevar a su país y nos dé esa posibilidad de con los animadores venezolanos tener la posibilidad de compartir y llevar todo lo que nosotros sabíamos hacer a nivel cultural, transmitirlo a su pueblo, a su país que como dice él, para él era una gloria tener a los miembros de Cuba dentro de, no solamente dentro de la misión Cultura, sino dentro de la misión Barrio Adentro Deportivo, dentro de la misión Salud. Tenía una gran valoración de lo que es la cultura de todos nuestros pueblos de América. Compartía mucho con los artistas, tenía una especial predilección por la poesía, por la música y por la danza y conocía mucho de la cultura de todos nuestros pueblos latinoamericanos y como ya dije, prestaba mucha atención y tenía un especial cariño por todos los artistas latinoamericanos, incluyendo a los cubanos. Desde la cultura también recordamos al presidente, al libertador, al hombre de pueblo, al padre de América Unida que trazó el camino hacia la integración. Expresó Martí que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Hugo Chávez no está muerto, Bolívar se lo ha llevado como jefe de su estado mayor en el cielo abierto. Cuando el ideal es cierto, la muerte es paso a la gloria. Chávez vive en la memoria de los hombres de conciencia. El cáncer vence a la ciencia, pero no mata la historia. En Mayabeque, Rita María Caballero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! Protagónico siempre ha sido el papel de los médicos cubanos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Precisamente una pareja de galenos que ya se encuentra en nuestro territorio de Mayabeque conversó con el periodista Pablo Alfonso sobre su experiencia en ese territorio. Veamos de inmediato la siguiente entrevista. Como todo el pueblo cubano, los doctores Daniel Quintana y Maribel Mora sienten hoy la pérdida del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Se trata de un matrimonio que durante tres años prestaron servicios médicos en la tierra del Libertador. Inmediatamente que conocimos la noticia, le escribimos a nuestros amigos en Venezuela y le decíamos que no debían de llorar porque Chávez sencillamente ahora estaba junto a Bolívar, junto a Martí, cabalgando desde el cielo, viendo cómo la América entera se unía y continuaba ese proyecto que él había comenzado, pero que la unión de los pueblos de América era necesaria y que la juventud tenía en sus manos la antocha para poder continuar adelante. El vacío de Chávez no se puede llenar, no se puede llenar porque era tan elocuente, era tan noble, era tan sincero. Un presidente que cantaba en los discursos, que lo mismo te declamaba un poema, que se pasaba horas enteras leyendo y leyendo un dos libros, Chávez Martiano, de corazón, siempre estaba convocando a todo el mundo a que leyera, a que su pueblo fuera culto, y eso se siente en cada venezolano, en cada discurso, en cada palabra, y estoy segura que esta pérdida, nada en el mundo, nada en el mundo puede cambiar esa obra, nadie en el mundo puede cambiar esa historia que va a quedar por siempre en cada uno de nosotros. Desde hace más de seis años no alivian el dolor del hermano pueblo, pero no dejan ni dejarán de pensar nunca en la nación bolivariana que los acogió como hijos. De ahí las palabras que le salen del corazón. Hoy todo tiene tu nombre, Chávez, grande y verdadero, y todo tu pueblo entero llora al verdadero hombre. Te vas que nadie se asombre, con Bolívar, con Martí, con Miranda, y es así que te llora el mundo entero y tu Cristo verdadero guarda un sueño para ti. Y es que no podría ser de otra manera para recordar al hombre que, como José Martí, decidió por siempre echar su suerte con los pobres de la tierra. Desde Mayabeque, Pablo Alfonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante volveremos a establecer otro contacto con esta revista especial del Sistema Informativo de la Televisión Cubana para que usted conozca todo cuanto sucede aquí en la joven provincia de Mayabeque para seguirle rindiendo homenaje póstumo al líder histórico de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Devuelvo entonces de inmediato la señal a los estudios centrales en La Habana. Gracias.